Nuestro quinteto nació porque cuando llegué acá a la escuela me di cuenta que la música de cámara era algo que era muy importante y pues yo quería estar en un quinteto de viento. Me fijé en los que había en el momento y la mayoría eran chicos. En cada cátedra había una sola mujer por instrumento, entonces dije ¿por qué no nos juntamos? Entonces me fui cabina por cabina buscándolas, no las conocía ninguna y les pregunté si les interesaba estar en un quinteto de viento y todas dijeron que sí y pues así nació el Globo Ensemble. Decidimos seguir con el grupo porque veíamos que durante tres años consecutivos nos habían dado el premio a mejor grupo en los conciertos. El público también disfrutaba mucho con nuestras actuaciones, entonces apostamos por profesionalizarlo. Y ya no nos vemos como estudiantes, sino como un grupo ya más proyectado hacia lo profesional. Personalmente funcionamos muy bien, vemos que hay química entre nosotras y que cada una aporta algo, entonces eso hace que el trabajo en equipo sea muy bueno. Sí, la verdad es que somos como una pequeña familia. Un ambiente muy cómodo. Y yo he notado por ejemplo que música de cámara me ha enriquecido mucho para tocar mi instrumento. También es un aprendizaje muy favorable de cara luego a estar puesto en la orquesta porque en la sección de vientos hay que empastar y afinar bien y eso se aprende en el trabajo día a día conociendo cada instrumento en el quinteto. Bueno, de los momentos más bonitos que hemos vivido en la escuela fue ese día que nos enteramos de que nos habían dado el premio al mejor grupo de viento, que fue algo increíble. Fue como tan emocionante que yo por ejemplo fui corriendo a la clase de Andrea que estaba en clase con profesor y todo y yo, ay Andrea que nos salta el premio. Y yo pues directamente ya me puse a llorar, subí a la biblioteca porque estaba en la tacha y bueno. Yo lloré también. Fue una sorpresa para todas y fue muy bonito. Queríamos ir al concurso del Nielsen en Dinamarca. Cuando nos aceptaron fue súper emocionante y es como ver el cambio que hicimos en nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, porque ya era algo súper riguroso. Fue muy intenso pero sobre todo pues muy agradable de parte de la escuela porque todos los profesores nos motivaron muchísimo y pues es algo que las cinco vamos a recordarlo toda la vida. Yo pienso que el papel de la mujer en la música, estamos encontrando cada vez más sitios pero todavía falta mucho y es nuestra responsabilidad también. Por ejemplo, nuestro quinteto ha sido nuestra idea. ¿Te gustaría un poco dejar de escuchar el típico comentario del público de, ay qué guay, es que sois cinco chicas? ¿Pero y qué pasa? Si son cinco chicos no te vas a acercar y le vas a decir, ay, sois cinco chicas. Debería ser algo pues normal. Pero es una cuestión más de cómo te proyectas porque como veías que solo había nombres tocando trompón, pues pocas niñas se interesaban por estudiar el trombón. No somos un grupo que empezó como para reivindicar el papel de la mujer pero indirectamente lo somos porque somos mujeres. Queremos normalizar que cinco chicas pueden hacer lo mismo que un grupo de chicos. Es un proceso, como en todas las profesiones. A mí me parece de lo más importante romper la pared. Desde los conciertos, pues siempre presentamos, hablamos un poco con el público y ya pues llevarlo a redes sociales. Me parece muy importante porque es impresionante el alcance que tiene una red social, un público más joven. Subimos cosas para humanizar un poco lo que es el quinteto, porque no solo subimos cosas de ensayos o de conciertos, también es un poco como romper. Al fin y al cabo somos personas. Nunca hay un acercamiento humano entre el público y los músicos. Entonces eso es lo que básicamente las redes sociales también nos ayudan a hacer. Gracias. 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 Gracias.